Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2 y XC4 utilizando la base de datos MySQL, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a realizar lo que era nuestro formulario que nos va a permitir accesar al sistema, conectarnos al sistema entonces vamos a hacer aquí algunos ajustes en la parte del texto le vamos a quitar el texto, recuerda que acá vamos a cargar automáticamente todos los usuarios y vamos a colocar búsqueda incremental y aquí en el edit, vamos a ver, esto si tiene nombre, name, a ver, acá, name, nos tiene nombre como box entonces le colocamos cbo login aquí el edit lo marcamos y le colocamos edt password le vamos a colocar su propiedad password chart en asterisco 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 ok y del text se le quitó pero vamos a borrarla de todas maneras acá text para que no se muestren los asteriscos si muy bien entonces tenemos ya estos controles text con el respectivo nombre vámonos a la parte del botón este que tenemos acá de este bit button este lo llamaríamos ingresar acá en name btn ingresar ingresar y a este btn cancelar btn cancelar btn cancelar perfecto incluso acá podemos programarle su propiedad salir cancelar click que es salir para ello utilizamos el el application punto terminate estamos listos allí bueno provisionalmente vamos a probarlo recordemos que tenemos a esta pantalla como pantalla de inicio aquí lo tenemos no tenemos todavía la carga lo vamos a colocar en los próximos videos y aquí si le damos al botón de salir termina la aplicación perfecto entonces vamos a hacer lo siguiente si ven otra vez aquí en frm usuarios vamos a colocar estos campos de texto en los div edit vamos a colocarlo en mayúsculas charcase en uppercase así y guardamos obviamente como van a estar en mayúsculas para no tener que utilizar la tecla de mayúscula bloqueo mayúscula utilizamos acá también el charcase charcase uppercase y aquí también abajo en el edit uppercase estamos listos entonces allí vamos a corregir entonces un errorcito que me di cuenta en una práctica vamos a revisar aquí project options y vamos a utilizarlo en los usuarios pero al corregirse en el formulario base se corrige en todos los demás ok veamos ejecutamos ejecutamos y nos va a salir la pantalla de usuarios tenemos a mariano anamaría javier martínez ok entonces ve suponte que modificamos aquí a mariano mariano alejandro vamos a suponer mariano alejandro le vamos a guardar registro modificado con éxito ve lo que pasó mira ve nos damos cuenta de que al modificar a mariano nos está cambiando el código a 4 eh no debería ser así él debería mantener su código en 3 vamos a ejecutar nuevamente aquí y sucede que ya mariano quedó en 4 si entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a usar más de sql front vamos a abrir aquí la tabla de usuarios mira ve ya se perdió el id de usuarios esto es en la parte de modificar se perdió el id número 3 y esto no se puede cambiar ¿eh? entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente cibernauta ve vamos a hacer algo aquí como es en la parte de modificar y el incluir funciona bien vámonos a la parte de el a ver creo que está aquí en el módulo de datos déjame ver sí aquí en el módulo de datos en el recuperar id en el recuperar id tenemos acá una parte que es el asignar id esta parte de aquí el asignar id este asignar id nos está dando un valor incrementado recuérdate que el viene de un select a ver de acá del select auto increment ¿verdad? from la tabla information esquema punto tables ok la base de datos information esquema where table name es igual a la tabla que estamos utilizando él hace un select allí de ese campo el campo auto increment entonces al modificarlo él lo que hace es que toma el valor del campo auto increment si y el campo auto increment solamente solamente lo debemos utilizar en el momento de incluir en el momento de incluir no en el momento de modificar entonces ¿cómo podemos hacer aquí para corregir esta fallita de el asignar id? bueno simplemente nos vamos aquí a la parte del dataset y le colocamos un if una condición que nos permita siempre que sea insertar que nos permite ejecutar esta instrucción de asignar id porque él está asignando un id cierto y el asignar id viene de acá de recuperar entonces él está recuperando el campo auto increment que eso ya lo vimos en videos pasados hace ya unos cuantos videos y ya sabes para que sirve ese código entonces lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente mira ve dataset dataset punto state vamos a verificar que el estado del dataset este en colocamos corchetes y dentro de los corchetes colocamos la palabra dataset insert ok entonces con esto se debería corregir intentamos intentamos un poquito allí guardamos y vamos a modificar a Mariano nuevamente vamos a modificar a Mariano le quitamos a Alejandro y le damos guardar registro modificado con éxito y mantuvo su número 4 entonces vamos a suponer que vamos a incluir otro nuevo usuario en este caso vamos a incluir a Milena el login de Milena es a ver es su mismo nombre Milena y el password cualquier password 38 le damos guardar ok ok mira ve me dice que no se pudo guardar el registro porque precisamente choco con el número 4 de Mariano es decir a uno de los dos había que eliminarlo o a Mariano o a Milena veamos un momentico acá porque él está tomando precisamente el autoincrement si entonces a Mariano lamentablemente mi amigo Mariano hay que eliminarlo si entonces vamos a eliminar a Mariano registro eliminado con éxito vamos a incluir un próximo vamos a incluir el mismo Mariano 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 y colocamos acá en el password 888 le damos guardar y ahora sí registro almacenado con éxito y tomo el número 4 eh entonces si le damos a modificar a Mariano y le colocamos Mariano Alejandro estamos haciendo todas las pruebas necesarias registro modificado con éxito nos vamos aquí a incluir y ahora vamos a incluir a Milena 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 el password 777 le damos guardar y debería debería tomar el número 5 veamos registro mencionado con éxito entonces para que te des cuenta allí lo que tuvimos que hacer para verificar que el auto increment funcione y no se nos complique el asunto cuando vayamos a modificar muy bien señor Nauta entonces vamos a seguir adelantando nuestro proyecto en el video número 46 de esta serie nos faltan apenas 5 videos para terminar esta primera fase del proyecto luego vendría otra segunda fase de 50 videos más y luego la fase final ok vamos a dividirlo entonces en 3 fases como quedamos en un principio te mando un abrazo y nos vemos en el video número 46 hasta entonces